Estrategia contra el AMPA. El alcalde distrital de Víctor Larco, César Juárez, anunció la instalación de tres puestos de auxilio rápido en el sector de Buenos Aires Norte y Sur y en la urbanización El Golf. Va a estar como mínimo dos efectivos, digamos también con dos cámaras que puedan apoyarnos a vigilar sobre toda la zona del sector. También informó sobre la contratación de más agentes de seguridad ciudadana para optimizar el patrullaje de las calles, al que se han sumado ocho camionetas y doce motocicletas. Para este año hemos previsto 20 serenos más y 20 para monitorear la central de biocámaras. Juárez ha seguido los pasos del alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, y expresó su respaldo al jefe de la tercera macroregión policial de la libertad, general Lucas Núñez. Dijo que es muy prematuro pensar en su cambio. Desde el punto de vista hay que darle un año, obviamente los cambios no se notan en el corto plazo, sino hacia adelante. En otros temas, el burgo maestre anunció el mejoramiento de la prolongación Juan Pablo II, vía dañada por el fenómeno del Niño Costero en 2017. El alcalde junto a las autoridades locales participaron del desfile por el 77 aniversario de creación de Víctor Larco.